Te saca tau Vepa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla En la discoteca Vepa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla En la discoteca Te saca tau Están disfrutando las mezclas de DJ Mello En patilla Vepa y agua pa' la seca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Vepa y agua pa' la seca Vepa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla En la discoteca En patillao Pero que tú quieres que te diga Que tú quieres que te diga Pero que tú quieres que te diga Que tú quieres que te diga Hace el rulo en patilla y el baiperico Pastilla y el baiperico Pastilla y el baiperico Pastilla y el baiperico Hace el rular Rular Vamos a Pastilla y el baiperico Y pal de malas que rico Pastilla y el baiperico Desde el día a Puerto Rico Si es trucho es trucho La pastilla y marihuana Tenemos todos los cartuchos Si es trucho es trucho Yo no quiero solo cuero Yo no quiero muchos Yo no estoy en tu silla Le estoy así Y me caeré por con el enesí La nota a ella le dio pa' mí Dírate que hoy va a ser tu último güey Siempre ando a rular Bebiendo y fumando Los cuartos gastando Siempre me ven por ahí Se ha catao roleando En las nubes volando La pastilla Ah, ro ro Se es trucha, es trucha Se es trucha, es trucha Mezclando y controlando Tus cinco sentidos DJ Bello Ella Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era Era Como la primavera Es anochecido Pero Su voz dormida El verso Y junto al mar la nieve Que se metió a su entraña Y soñamos conmigo En otro lado Ella, ella ya me olvidó Yo sé Y yo Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Y yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Cada vez más tú a ver Y el que se vieron no le he vuelto a ver Y el que me tiró no quieren saber Chequea mi cuenta de Santander Y que cómo me va A la verdad que hay mucho presentado Quieren estar en mi silla sentado Y quieren estar pero no han aportado Me pasó en mi esquina sentado Imaginando el pasado y todo lo que ha pasado No te quiero si eres un afrentado El picoche patro, encima vamos todos El círculo cada vez más cerrado Ya no cabían todos, la envidia lo mató En la trampa cayó el ratón Un supuesto matón Dí que lo delató y el brother lo mató Tanto que ronca con rifles y balas Y de que dispara Le doy un colato Efecutado hace un PC Y le dejamos las cosas claras Pa' que siga roncando en Instagram Pa' que aprendas de los que no ladran Y si me platicas pues platicas Me platicas y ahí es que aparezco Abra cada hora Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Me dicen que voy muy rápido Que yo me cría con bandido Ella quiere probarme Pasó el examen Dice que yo soy un sátiro Ella viene y me conoce Me baja el postre y le digo Quiero tanto que el pie que estoy pálido La conocí en un parido Oh, en un parido Oh, en un parido Oh, en un parido Todo en mina con marido Oh, en un parido Oh, en un parido Oh, en un parido Yeah, yeah Están disfrutando las mezclas de Ficha y Mecho Me tiene loco con su danza 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 Danza Kuturo, duro, 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 duro Danza Kuturo, duro, 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 duro Danza Kuturo, duro, 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 duro Música 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 Ay bendito Imagínate Tú Y yo en la playa Mezclando y controlando tus cinco sentidos DJ Bello El sonido de las sueños Te conviene delante de tu cuerpo Bésame Tócame Baila conmigo Vamos a tocar El cielo con las manos Vamos a olvidar Esta noche todo malo Vamos a juntar La noche con el día Vamos a pegar Tu boca con la mía Baila conmigo Música Ay 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 ¡Suscríbete al canal!